La campaña de generaciones contra la corrupción en el país sigue inconclusa. El empresario Elon Musk abordó recientemente la cultura de la corrupción en los Estados Unidos y condenó las acciones deshonestas de la vicepresidenta Kamala Harris. Solía ser demócrata, pero ya no lo es. Prometió que llevará a Kamala Harris ante la justicia. Musk, un reconocido empresario y desarrollador de tecnología con influencia global, ha llamado constantemente la atención sobre el tema de la corrupción. Siempre sentí que los demócratas eran el partido del bien y voté por ellos, pero ahora que se han convertido en el partido de la división y el odio, ya no puedo apoyarlos, dijo recientemente en Twitter. Tiene la intención de votar republicano en el futuro. Uno de los ejemplos más recientes de corrupción de Musk fue el de la vicepresidenta Kamala Harris. Harris fue nombrada como la primera mujer asiático estadounidense en el cargo hace menos de un año. Musk transmitió públicamente su disgusto con el comportamiento de Harris, aprovechando su poder y plataforma pública. Vale la pena enfatizar que los comentarios de Musk tienen mucho peso en todo el mundo y sus opiniones son importantes para mucha gente. En esta situación, se desempeñó como un denunciante indirecto de las acciones corruptas de la administración estadounidense. Al hacerlo, demostró que nadie, incluidos los funcionarios de alto rango, escapará a la responsabilidad por sus actos. ¿Recuerdas el frenesí mediático cuando este multimillonario compró Twitter? Varios demócratas se opusieron a la compra de Musk del sitio de redes sociales porque creían que expandiría el poder de Musk sobre el pueblo estadounidense. Pero llegaremos a Twitter más tarde. Por ahora, centrémonos en la corrupción presidencial. Otro problema político surgió recientemente en torno a la vicepresidenta Kamala Harris, ya que CNN transmitió una investigación polémica sobre las actividades de Harris en la Casa Blanca. La prensa notó que Harris, quien fue un faro de esperanza y luz durante la enfermedad y la muerte de Biden, estaba ignorando descaradamente sus responsabilidades. Kamala Harris está aterrorizada por lo que le está sucediendo a su carrera y aspiraciones políticas. Todo el mundo habla del bajo índice de popularidad de Biden, pero Kamala Harris tiene un índice de aprobación 10 puntos peor, dijo el creador de la encuesta, Edward Azek-Dawra. Existe una opinión pública generalizada de que Kamala Harris no es apta para un puesto de tan alto nivel y que el gabinete de Biden la considera parte del protocolo de la Casa Blanca, haciendo la vista gorda ante las fallas y debilidades posteriores. La noticia del nuevo error del vicepresidente se ha extendido por todo el mundo. Harris se ve limpiándose las manos en los pantalones después de estrechar la mano del presidente surcoreano Moon Jae-in, según imágenes mostradas en el canal de la Casa Blanca. Esto pone en duda no solo su campaña presidencial, sino también toda su carrera política. Incluso sus antiguos partidarios y colaboradores han renunciado en gran número, asustados por su imagen. Varias personas en el gabinete pueden leer entre líneas. Los días de Kamala son limitados y están tratando de huir antes de que él, gusto, de Kamala se filtre, dice Jassy Waters, escritor de Fox News. Sin embargo, se supone ampliamente que el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, pronto requeriría un reemplazo. A nadie le sorprende la edad del presidente, los continuos problemas de salud y memoria y los constantes retrasos y contratiempos. Muchas personas se sorprendieron al escuchar que su hijo, Hunter Biden, tiene fuertes vínculos con China y Ucrania y que la familia Biden ha recibido enormes sumas de dinero de estas naciones. Pero llegaremos a eso en la conclusión. En general, la batalla contra la corrupción en los Estados Unidos continúa y ha progresado lentamente. Aquellos con mucho poder, como Elon Musk, pueden llamar la atención del público sobre el tema y reformar el sistema. Kamala Harris, la vicepresidenta más impopular de la historia de Estados Unidos, viajó a Guatemala para brindar una solución a la situación. La idea de Harris es un folleto y la administración tiene la intención de gastar miles de millones de dólares en folletos para latinas. El comentario de Carlos de que los desfavorecidos en los Estados Unidos no deberían mudarse a los Estados Unidos fue criticado cuando las administraciones de Biden y Harris sugirieron invertir 4 mil millones de pesos para abordar las causas centrales de la migración inducida por el cambio climático en América Central. La sequía, que ha afectado alrededor del 64% del continente americano, es de diferente gravedad. Parte del dinero puede ser utilizado para combatir el cambio climático por la administración Harris. El fomento de la inversión y el crecimiento en el sector de los vehículos eléctricos es parte de la respuesta. El gobierno de los Estados Unidos puede emplear remedios para combatir la catástrofe climática del país. Apoyar la inversión y el crecimiento del sector del automóvil eléctrico, como Tesla, es uno de esos enfoques. Pero, la postura de Harris sobre este tema podría ser un impedimento para Tesla. Esto podría llevar a una disputa entre Elon Musk y Kamala Harris, lo que podría dañar las inversiones de Tesla. Tesla tiene la intención de establecer una nueva fabricación de vehículos eléctricos en los Estados Unidos, reviviendo la industria. Por otro lado, una estructura impositiva más estricta para los vehículos eléctricos y tarifas mensuales más altas para los vehículos eléctricos pueden dificultar la entrada de Tesla en el mercado. Harris también favorece a las firmas miembro del UAW, como GM y Ford, que podrían ser perjudiciales para Tesla. Esto se debe a que Tesla no es miembro de la UAW y puede tener más dificultades para competir en el mercado. Como resultado, si bien el gobierno puede promover la inversión en vehículos eléctricos en respuesta a la catástrofe climática de los Estados Unidos, la posición de Harris, la estructura impositiva y la competencia de otras firmas miembros del UAW pueden presentar desafíos para Tesla. Como resultado, si Harris invierte en equipos, será un competidor formidable para Tesla y un líder mundial en el mercado de vehículos eléctricos. Kamala Harris fue favorablemente apreciada cuando se convirtió en vicepresidenta por primera vez. En realidad, tenía un amplio respaldo popular. Todos esperaban con ansia su liderazgo en el cargo, así como los resultados de sus esfuerzos. Ella entendió exactamente cómo iba a lograr su objetivo. Cuando alguien señalaba sus defectos, ella los ignoraba o los descartaba. Kamala informó a todos que todos los comentarios negativos en su contra estaban motivados por el racismo y la misoginia. Incluso las críticas útiles fueron desfavorables. No había previsto que nadie la criticara. Los republicanos, por otro lado, reprendieron a Harris por no tomar en serio el problema humanitario en la frontera y por no abordarlo. Ted Cruz, el senador europeo de Texas, también criticó las palabras de Harris, alegando que su manejo del problema no reflejaba la gravedad de la situación en la frontera. Los republicanos criticaron a Harris por no visitar la frontera y abordar problemas humanitarios, reafirmando el objetivo de Trump de restaurar la seguridad y la estabilidad. Ted Cruz reaccionó con enojo a los comentarios de Harris, expresando su disgusto con la forma en que Harris manejó la situación. Cruz mencionó que el servicio de 2021 tenía agujeros. Al poner activos en un fideicomiso familiar con ventajas fiscales, la vicepresidenta Kamala Harris parece haber violado un voto ético que le hizo al presidente Biden durante la campaña. Los activos del fideicomiso, según la declaración, no son reportables, por lo que ocultan al público algunas de las tenencias del vicepresidente. Biden y Harris declararon que trabajarán con los legisladores para cerrar las brechas en las regulaciones de divulgación financiera para evitar futuras infracciones. Biden también declaró que cualquier miembro de su administración que sea beneficiario de fideicomisos discrecionales deberá declarar todos sus activos. 2021 las acusaciones resultaron de la propiedad de activos de la vicepresidenta Kamala Harris en un fideicomiso familiar con ventajas fiscales. Debido a que no se requiere que se informen los activos del fideicomiso, el público desconoce parte de las tenencias del vicepresidente. Biden y Harris, por otro lado, han declarado que su objetivo es trabajar con el Congreso para eliminar esta laguna. Muchas personas se preguntan por qué Harris no debería revelar los activos del fideicomiso. Ella y su esposo declararon que sus ingresos y contribuciones caritativas en 2020 eran alrededor del 1.6% de sus ingresos, que era más bajo que el promedio nacional para personas de ese nivel. Harris enfrenta varios obstáculos profesionales y debe manejar las expectativas como resultado de su posición histórica como vicepresidenta. Fue elegida por Biden como la candidata presidencial demócrata para gobernar el país debido a su equilibrio en los problemas de juventud, raza y género. El presidente deseaba que el vicepresidente pareciera ser un socio de pleno derecho. Harris habría sido un personaje secundario, pero su gestión y tácticas eran dudosas. Varios observadores dijeron que Harris parecía más un aprendiz que un compañero y que luchó para hacer frente a los crímenes que afligían desproporcionadamente a los hombres afroamericanos. Según algunas fuentes, Harris es el senador más izquierdista de los Estados Unidos. Varias personas critican a la vicepresidenta de Biden, Kamala Harris. De alguna manera, Elon Musk alude a estos individuos, está dominado por el lado humanitario y hace todo lo posible para retratar a Kamala Harris como una persona torcida. La revelación más sorprendente es que Elon Musk se opone al Partido Demócrata. Todos los que han seguido de cerca a Elon Musk en el pasado saben que casi siempre ha sido demócrata. Por lo tanto, es natural que los demócratas lo respalden. Pero Musk no hizo lo mismo con Kamala Harris. ¿Qué causó el cambio abrupto de corazón? Este magnate de la tecnología surgió de la campaña del Partido Demócrata. Elon Musk afirmó en un podcast que solía ser centrista, ni demócrata ni republicano. Sin embargo, comentó que ahora se inclina más hacia la izquierda. Además, afirmó que nunca esperó votar por los republicanos. Sin embargo, como dice el refrán, nunca digas nunca, planea unirse al Partido Republicano. No es que no fuera necesario. Anteriormente se sintió atraído por el Partido Demócrata porque era esencialmente el mejor partido. Lamentablemente, ese partido se ha convertido en uno de división y hostilidad. Sin embargo, Elon Musk ha indicado que ya no puede tolerar un comportamiento tan atroz. Su salida del Partido Demócrata tuvo efectos terribles que comenzaron poco después. Elon parecía estar preparado para esto. Ahora miren la campaña de tácticas sucias que están listos para desatar, tuiteó. Debieron haber anticipado lo que sucedería si los demócratas favorecieran a los republicanos sobre ellos mismos. No pasó mucho tiempo para que todo este circo se desarrollara. Afirmó que después de unos meses se encontró con una fuerte reacción violenta de la mayoría de los demócratas, quienes, junto con el presidente Joseph Biden, hicieron de su vida una pesadilla viviente. Aquí es donde entra Harris. Como vicepresidente del país más poderoso del mundo, él y el gobierno de Joe Biden comenzaron un ataque contra lo favorito de Elon Musk, sus negocios de automóviles. Para ese objetivo, se organizó una conferencia general de vehículos a la que se invitó a todos los fabricantes de automóviles, excepto Tesla. Esto puede parecer un error, pero no lo fue. Además, el presidente y el vicepresidente frotaron sal en la herida al nombrar a General Motors como el mejor fabricante de vehículos eléctricos del país. Esto no habría sido factible sin los comentarios de Elon Musk. Honestamente, me parece inusual que Tesla no haya sido invitado, tuiteó posteriormente. Instó al gobierno de Joe Biden a reconocer a Tesla como el mejor proveedor de servicios de telecomunicaciones, una propuesta que recibió una aprobación generalizada. Su apelación, sin embargo, fue recibida con silencio. Camille tuiteó posteriormente que la medida de infraestructura será bipartidista. En lugar de depender de otras naciones, los automóviles eléctricos, las baterías y sus componentes se fabricarían en los Estados Unidos. Es made in America a partir de ahora. Tales eran los sentimientos optimistas. Varios ingenieros notables, sin embargo, cuestionaron su afirmación y afirmaron que era insuficiente. Varias personas reaccionaron rápidamente a este comentario cuestionando por qué no incluyó a Tesla. Es cierto que los logros de Tesla han sido pasados por alto por el Partido Demócrata hasta el día de hoy. Tesla invertirá 3 pesos con 60 centavos mil millones para aumentar la producción de baterías en Nevada a 100 GWH por año. Abrirá sus instalaciones de procesamiento de litio. En México, se comenzará a trabajar en una instalación masiva para desarrollar la próxima generación de vehículos eléctricos. Este será el quinto complejo Gigafactory, ubicado cerca de Monterrey, y creará 6 mil empleos en la región. Para 2030, la corporación planea aumentar la producción a 20 millones de vehículos eléctricos por año. Según Elon Musk, Tesla necesitará 10 modelos para hacer esto. A los ya existentes y mencionados anteriormente seguramente se unirán un robotaxi de un solo vehículo y, casi con certeza, un modelo de mercado masivo basado en una nueva plataforma. Este último se proporcionará por separado. Harris, en mi experiencia, he estado en el camino de su poder abusivo y su patrón de targetar a los americanos que tienen perspectivas que no se acuerdan con sus propios. La empresa intenta continuamente reducir el costo de los vehículos eléctricos a través de diferentes avances logísticos y de producción. Como resultado, los gastos de montaje se pueden reducir a la mitad. Se emplearán nuevos motores eléctricos sin materiales de tierras raras en los nuevos vehículos eléctricos. La proporción de microcontroladores internos aumentará del 85% al 100%. El fabricante de automóviles pagará menos por sus propias piezas. La pérdida de peso se enfatizará en todos los proyectos de estreno. Para hacer esto, Tesla se moverá totalmente a un diseño de 48 voltios en la red a bordo de bajo voltaje, comenzando con Cybertruck. Lo mismo ocurrirá con el sector automovilístico mundial en su conjunto. Los sistemas de gestión térmica de próxima generación superarán a las bombas de calor actuales en términos de rendimiento y confiabilidad en aplicaciones del mundo real. 400.000 clientes ya han comprado el sistema de piloto automático FSD. Conducirse ha vuelto de 5 a 6 veces más seguro para ellos que para el estadounidense típico. Elon Musk, que no puede comprender por qué existe una empresa tan conocida como Tesla en los Estados Unidos, no cree que otros fabricantes de automóviles compitan con su compañía, pero Kamil Harris está haciendo todo lo posible para que esto suceda. Sin embargo, esto no va a suceder. Sin embargo, la administración Biden ha estado muda. Wacameel está preparada para hacerle la vida difícil a Tesla. Pero, Kamil Harris parece estar de suerte, según Elon Musk. Sus partidarios dieron la primera respuesta. Durante mucho tiempo se la ha visto como la principal candidata a vicepresidenta, pero nadie parecía estar satisfecho con su desempeño. Anteriormente, los republicanos que hablaron en su contra fueron etiquetados como sexistas, racistas e idiotas, y cuando atacaron su liderazgo, nunca la mencionaron como persona. Algunos meses después, hay individuos que repiten lo que dijeron los republicanos. Sin embargo, muchas personas no están satisfechas con la forma en que está manejando el tema de la inmigración. Se estima que hay de 11 a 12 millones de inmigrantes en los Estados Unidos, la mayoría de los cuales son hispanos, y el número está creciendo. Este problema se ha ido acumulando durante décadas y es probable que tarde décadas en resolverse. Eso también fue una demostración de sus inestables habilidades de liderazgo. La presentadora de un programa de televisión australiano dijo que se sentía desesperada en reacción al excelente enfoque del vicepresidente sobre la situación de inmigración. Continuó diciendo que ella no había hecho nada para abordar la situación de inmigración ilegal, que fue el último caso del que se le acusó. Esta no es la única área en la que ha perdido popularidad con muchas personas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Cameron Harris, de hecho, ha mantenido una serie de otras instancias corruptas envueltas bajo un manto de secreto. Su notable ascenso a la prominencia plantea numerosas preocupaciones sobre por qué ingresó a la política en primer lugar. O tal vez Obama y Biden solo querían ver a una persona torcida como ella a su lado. Elon Musk también critica al actual presidente Joseph Biden, a pesar de que Elon Musk fue anteriormente partidario de Biden e incluso votó por él. Elon dijo que le encantaba el enfoque del nuevo presidente sobre los problemas ambientales y pensó que podría ayudar. Aunque Elon Musk siempre ha sido un partidario republicano, hubo muchas críticas dirigidas a él en 2018 cuando se reveló que le dio al partido republicano. Si bien Biden no fue la primera elección de Musk para el candidato demócrata. En diciembre pasado, Musk tuiteó al senador estadounidense Bernie Sanders, Republican Vermont, que Estados Unidos debería imponer una restricción de edad a los candidatos mayores de 70 años, lo que excluiría tanto a Biden como al expresidente Donald Trump. Sin mencionar el escándalo de Twitter, en el que se reveló que el partido demócrata había manipulado la red social, lo que provocó que bloquearan la cuenta de Donald Trump. A pesar de los intentos de Biden, su sucio secreto se revela día a día, gota a gota. Con cada nueva evidencia, queda claro que él era un participante activo en las estafas de tráfico de influencias de su familia. Estos sucesos también prueban algo más, la elección tiene ramificaciones. La victoria republicana, que le dio al partido el control de la Cámara de Representantes, ya ha revelado material crucial que los demócratas han mantenido escandalosamente oculto durante más de dos años. Incluso el Departamento de Justicia, que supuestamente ha estado investigando a Hunter Biden desde al menos 2018, parece haber tenido poco interés en ocultar información importante. Considérelo todo como una ilustración de cómo funciona mejor la gobernanza dividida. Lo más importante es que los examinadores persiguen el dinero de la manera que se hizo famosa por Watergate. Considere como una sola citación republicana a Bank of America reveló hechos vitales sobre cómo un presunto pago de 3 millones de pesos de un negocio energético chino se dividió entre la familia y los aliados de Biden. El hijo y el hermano del presidente, Hunter y Jim Baden, recibieron la mayor parte. Gracias por mirar. Mira también otros videos en mi canal.